... Así que desde el Ayuntamiento, pues, daros la enhorabuena... ...y ahora procedemos a hacernos una fotografía... ...y si queréis comentar algo, ¿no?, o le queréis preguntar algo a ellos. Fuimos tanto en el 2022 como en el 2023... ...aunque también mi padre ha ido años anteriores a pelear... ...y, bueno, la experiencia ha sido gratificante. Hay mucho nivel porque fueron más de 40 países y más de 600 atletas... ...entonces, sabes que es una competición que no va a ser el mismo nivel que hay aquí. Hay bastantes niveles y hay que ir bastante preparados. Entonces, pero bueno, bien. Es un Open a nivel mundial. No quiero decir que seas campeón del mundo porque tampoco me puedo considerar campeón del mundo... ...ya que siempre va a haber gente que tenga más nivel... ...pero bueno, en esa federación, en esa modalidad y en ese peso quedé yo campeón del mundo ese año. Yo era pequeño, tendría unos 10 años, cosa así, cuando mi padre me inició en este deporte... ...y me empezó a gustar cada vez más, además se me daba bastante bien y fue a más, empecé a competir y tal... ...y empecé a destacar un poco con el nivel y fuimos ya a campeonatos de más niveles. No del todo, ya que es bastante arriesgado y estoy estudiando y tal, entonces no me puedo dedicar plenamente a ello. Bueno, yo quería hablar un poco de nuestro deporte, el cual tiene muchos beneficios. Reduce el estrés, ¿sabes? Mejora el sistema cardiovascular y respiratorio. También mejora la coordinación del cuerpo y sus movimientos y, bueno, pues quemas muchas calorías también en este deporte. Y luego también una cosa muy importante para la juventud y los niños, el cual está en nuestro gimnasio... ...que le damos muchos valores, disciplina, respeto, sobre todo el respeto y que la constancia... ...y claro, es un deporte que a lo mejor se ve un poco así, a primera, agresivo, pero los niños siempre lo más principal es el respeto. ¿Sabes? Es lo principal. Luego la constancia, que sean humildes y claro, y eso pues es lo que diría yo un poco... ...pues está un poco visto, un poco a lo mejor un poco deporte, ¿no? Es como vos sabéis. Bueno, la competición la he resumido bien mi compañero Jesús, que vamos, que fue una competición que fue en Roma... ...y estuvimos allí tanto porque el club se compone de Jesús, yo y su padre, que somos los tres entrenadores. Y vamos, estuvimos allí tres o cuatro días y disfrutando la competición y más o menos lo que ha dicho Jesús. El club, nos cambiamos hace un año a la Ciudad Deportiva, la calle Ciudad Deportiva, que es una calle paralela a la Ciudad Deportiva... ...y tenemos una instalación de 500 metros, vamos poquito a poco, ahora podemos tener treinta y tantos alumnos... ...y por ahora nos vamos, el mes que viene vamos a Madrid a una competición con los, nosotros no, con los chavales que tenemos... ...y de momento hasta ahora la más próxima al mes que viene en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!